Mi nombre es Augusto Villegas Ochoa, soy el jefe de Educación Vial y de los Patrulleros del Tránsito de Itagüí. Capacito todo lo que tiene que ver con educación y seguridad vial. Llevo 30 años en lo que es con seguridad vial y el grupo de los patrulleros del tránsito. La relación directa entre la movilidad y el clima tiene que ver con varios factores. Uno tiene que ver con la lluvia, los accidentes de tránsito muchas veces provienen por eso, porque queremos correr y así tendríamos más accidentes. Pero también cuando hace mucho sol, hay mucho calor, también se genera mucho accidente por los microsueños. Por eso comportámonos apropiadamente, disminuyamos la velocidad, hidratémonos, aprovechemos el clima de una forma saludable. Cuando trabajamos el tema del clima, con la movilidad, tenemos que ir previniendo toda la serie de accidentes que muchas veces encontramos. Bajemos un poquito esa forma de conducir. Cuando llueve se generan más accidentes de tránsito. Por eso tengamos cuidado con nuestros vehículos, con nuestras motos. La accidentalidad proviene de una falta de cultura. El clima es muy importante tenerlo en cuenta, porque de ahí disminuirán los accidentes de tránsito.